Impulsate de lado a lado, aterrizando sobre la parte anterior del pie y elevando la rodilla opuesta verticalmente a unos 90 grados. Los saltos laterales para principiantes son un movimiento de estabilidad lento, impulsado por fibras musculares de contracción lenta. Es impulsado por los flexores de la cadera y las pantorrías. El movimiento es estabilizado por el solio y los oblicuos, con activación secundaria de los cuadriceps y glúteos, tanto el mínimo como el máximo. Este movimiento es efectivo para construir lentamente la resistencia en los ligamentos de la rodilla y de los plantares de los pies. El entrenamiento del plano unilateral desarrolla el equilibrio y la estabilidad general del cuerpo. El entrenamiento del plano unilateral desarrolla el equilibrio y la estabilidad general del El entrenamiento del plano unilateral desarrolla el equilibrio y la estabilidad general del cuerpo. El entrenamiento del plano unilateral desarrolla el equilibrio y la estabilidad general del plano unilateral